Muy buenos días amigos y bienvenidos a la cocina con Marco. Hoy vamos a realizar las alcachofas. En este video te enseñaré cómo limpiarlos y cómo cocinarlos en dos maneras distintas. Simplemente servidos en la olla y también rellenos. Empezamos quitándole las hojas más externa. Le cortamos el tallo, más o menos aquí donde empieza la flor. El tallo lo ponemos al lado porque eso lo vamos a limpiar después. Con el cuchillo vamos a cortar esta parte externa de la flor. Aquí donde hemos cortado el tallo vamos a limpiar de lo resto de estas hojitas que habíamos quitado antes. Así. No le quiten mucho porque esta es la parte más rica de la alcachofa. Perfecto. Esta primera alcachofa está lista. Ahora te enseño cómo limpiar el tallo. Le quitamos esta hojita que le han quedado. Le quitamos un poco de la parte terminal. Con un cuchillo vamos a pelar toda la parte externa. El tallo es bien rico. Solo esta parte externa que estamos quitando es un poco duro. Es un poco fibroso. Es como si tuviera muchos hilos. Así la quitamos. Y será exquisito de comer. Yo te aconsejo de hacer este trabajo con un cuchillo. Pero si no alcanzas puedes utilizar también un pelapapa. Una vez limpiados tenemos que lavarlos bajo el agua. Simplemente lo pasamos debajo del grifo. Largamos un poco las hojas entre ellas. Así que el agua penetre adentro. Y listo. Nada más. Ponemos una olla con agua encima del fuego y esperamos hasta que hierva. Una vez que esté hirviendo le vamos a poner adentro una cucharada de sal. Nuestros tallos. Y dos alcachofas. Y dependiendo del tamaño de las alcachofas lo dejaremos hervir por unos 30-40 minutos. Y por mientras que nuestras alcachofas están cocinando te voy a enseñar cómo hacer los rellenos. Para preparar el relleno de nuestras alcachofas vamos a coger 200 gramos de salsicha. Si encuentran salsicha pueden utilizar también carne molida. De res, de chancho. Depende de lo gusto. Le quitamos la piel de afuera de nuestra salsicha. Y la ponemos en un plato. Un huevo. Dos cucharadas de pan rallado. También puedes utilizar mica de pan. Dos cucharadas de queso rallado. Una pizca de sal. Y un poco de pimienta negra. Con un tenedor vamos mezclando todos los ingredientes. Mmm, qué perfume que está haciendo. Ahora cogemos las alcachofas que hemos limpiado antes. Le hemos largado un poco las hojas lavándolas bajo el agua. Así que adentro ahora le alcanzará más relleno. Empezamos con la primera. Con el tenedor nos ayudamos a ponerle un poco más de relleno adentro. Para que entre entre una jita y la otra. Uh, uh, qué maravilla. El relleno tiene que quedar un poco como un honguito afuera. Garnamos también un poco lo otro. La otra alcachofa. Así que entre más relleno. Nuestras alcachofas están listas. La ponemos adentro de una bandeja de horno. Y encima le ponemos también un chorrito de aceite extra virgen de oliva. Así, justo un hilo. Nuestras alcachofas son maravillosas. Ahora las vamos a hornear en nuestro horno a 180 grados por 45 minutos. Después de unos 45 minutos, nuestras alcachofas rellenas están listas. Como puedes ver, todo alrededor de las alcachofas, las hojitas se han vuelto doraditas, un poco quemaditas. Y eso es súper delicioso porque es tan crujiente. Y al mismo tiempo, el relleno que le hemos puesto afuera ha cogido un color dorado hermoso. Y el perfume, te puedo asegurar que es divino. Ahora vamos a dejar nuestras alcachofas rellenas al lado. Y vamos a ver qué tal nuestras alcachofas hervidas. Hacemos colar un poco nuestras alcachofas, así que pierda un poco de su agua. Y lo vamos a poner encima del plato. Esta es nuestra alcachofa hervida. Le ponemos encima un chorrito de aceite extra virgen de oliva. Nosotros en Italia comemos las alcachofas hervidas de esta manera. Le sacamos la hoja que está afuera y nos comemos esta parte que está más suavecita. Mmm, delicioso. Se siente todo el sabor de la alcachofa. Su sabor natural. La mejor manera de comer una alcachofa. Y esa parte un poco más dura, la tiramos. Así vamos comiendo toda la parte de afuera, hasta alcanzar adentro, a su corazoncito, donde solo hay parte suavecita. Y eso se comerá sin problema, sin quitarle nada. Mira cómo el relleno se ha ido perfectamente adentro de la flor. Eso de comer es una delicia. Y nuestras maravillosas alcachofas están listas. Espero que te haya gustado la receta. Si te gustó, no te olvides de darme un buen like. Tu pulgado arriba me ayuda muchísimo. Y también de suscribirte a mi fantástico canal de cocina que se llama En la Cocina con Marco. Dale click a este botón aquí para suscribirte. En la Cocina con Marco, comer bien te hace bien. Un beso grande, nos vemos aquí el próximo fin de semana con una otra receta de Cocina con Marco. Los quiero mucho. Hasta pronto. Chao.